El Yankee teme El Yankee teme El pueblo ¡Somos socialistas! ¡Antiimperialistas! ¡Surró! ¡A la guerra que camina en la Catedral! ¡A la guerra que camina en la Catedral! ¡A la guerra que camina en la Catedral! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Salud! ¡Presente! ¡Y siempre consecuente! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡Abajo! ¡Viva la guerra que camina en la Catedral! ¡Viva la guerra que camina en la Catedral! ¡A la guerra que camina en la Catedral! Una suerte de creación diabólica ha generado tres engendros que de manera sucesiva han venido vertiendo su veneno contra la República Bolivariana de Venezuela. El señor Trump ha vertido amenazas directas, donde dice que Estados Unidos cuenta con un elenco de medidas que puede aplicar contra Venezuela, incluyendo la acción militar. El vicepresidente PEN, en una extensa gira desde Panamá hasta Argentina, obviamente tenía la misión de concitar la complicidad de gobiernos de derecha y otros que se presentan como progresistas para bautizar una intervención contra Venezuela. Esto no lo han dicho, pero no se requiere tener demasiada suspicacia política para concluir en que el sentido o es el sentido de un movimiento de estas características, de esa conducta, de ese destino, no nos va a mover ninguna potencia, por mucho poder destructivo que tenga, ningún halago ni ningún chantaje. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha dado la debida respuesta. Nuestro gobierno ha fijado oposición y nuestro pueblo, como un solo hombre, ha respondido con lo que le ha sido característica a lo largo de toda la historia. Su valor, su determinación a ser libres, a ser independientes, no importa el precio que haya que pagar. Queremos la paz, porque solo en la paz podemos aprovechar las gigantescas potencialidades que tienen nuestra tierra y que tienen también nuestro pueblo. En ese rumbo vamos. En medio de avances, problemas, tropiezos, contra enemigos formidables, más fuera del país que dentro del país, porque dentro del país lo que tenemos son cómplices de ese enemigo externo, vamos avanzando. La revolución bolivariana va avanzando, y va avanzando porque tiene el apoyo del pueblo, tiene la conciencia del pueblo, tiene la voluntad del pueblo, lo cual me permite concluir con una convicción muy profunda. ¡Venceremos! Hoy, en este acto de pueblo y en una avenida céntrica de nuestra ciudad, nos congregamos en representación del pueblo cubano para manifestarle a la República Bolivariana de Venezuela nuestra solidaridad y subrayar una vez más ante el mundo nuestro incondicional apoyo a su gobierno y su revolución bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro Moros, continuador de la obra iniciada por Hugo Rafael Chávez Frías, comandante eterno de nuestra América. Venezuela no está sola. Junto a nuestra hermana Venezuela, vamos a continuar estrechando filas. El imperio nos subestima. No creen que existen hombres con principios y lealtad a su pueblo, que luchamos por sueños imposibles y no cejamos hasta alcanzarlo, cual legado de Chávez y Fidel, nuestros comandantes eternos. Nos declaramos en alerta y movilización permanente, siempre en unidad, en solidaridad con Venezuela, su asamblea constituyente y el gobierno de Nicolás Maduro Moros, a la vez que hacemos un llamado a la solidaridad internacional para rechazar enérgicamente las maniobras desestabilizadoras de la derecha regional en contubernio con la administración de Estados Unidos contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. Aquí, frente a la estatua de Simón Bolívar, libertador de nuestra América, ratificamos nuevamente que el pueblo y gobierno cubanos marcharán junto a ustedes en la defensa de las conquistas de la patria grande del libertador Bolívar, de Chávez y de muchos venezolanos que, liderados por su presidente Nicolás Maduro Moro, han decidido vencer porque Chávez vive y la lucha sigue. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Chávez vive, carajo! ¡A patria sigue!